Porque lo que buscamos en este momento es efectivamente modernizar la zona libre de Colón mediante procesos transparentes, de manera honesta, y eso lo vamos a lograr con medio del programa de Naciones Unidas. Pero de igual manera, el poder sentirnos también felices de que vamos a tener un programa de responsabilidad social que nuestra gente en Colón sienta la zona libre de Colón, eso también es uno de los procesos que estamos buscando por medio del PNUD.